Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Oliver, el día de hoy me encuentro en Blue Studies International, aquí en la Ciudad de México. He tenido una gran experiencia con Blue Studies, me han ayudado muchísimo. Estuve checando desde el primer momento con otras agencias y me quedé por supuesto con ellos. Tienen oficinas, yo me pienso ir a Redward, en el país de Australia. Estoy pronto ya de salir hacia allá y la verdad muy contento con toda la atención que me han brindado, el apoyo en todo momento, a cualquier hora. Y la verdad me encuentro muy feliz y súper recomendada la agencia, así que anímense, váyanse para otro país a estudiar. Bye.